Preferiste ver en el cielo a los pájaros, a tener uno de ellos en mano Preferiste ver cientos de ellos volando, aún sabiendo lo difícil que es alcanzarlo Preferiste ver cientos de ellos, aún sabiendo lo difícil que es alcanzarlo Tú soñabas con volar, con saber lo que se siente, con tocar el firmamento por encima de los manos Y ellos se reían de ti, porque eras diferente, tú te reías de ellos, porque eran todos iguales Y es que vale mucho más, 100 pájaros volando, dejar libre a tus sueños para volar con ellos Y es que vale mucho más, 100 pájaros volando, que un sueño de costumbre que alguien te alcanzó Una mano por detrás y una mano por delante No necesitas mucho más, pon la suerte de tu parte Y hay quien la sabe buscar, no estar debatiendo escrutados Uno sabe lo que quiere, es salir afuera a buscarlo Y es que vale mucho más, 100 pájaros volando, que un sueño de costumbre que alguien te alcanzó Y bailando sobre mi melodía Como un funambulista sin miedo a la caída de los sordos Desde arriba señalando con el dedo, apuntando mis manías ¿Qué dirán? ¡Ay, qué dirán! Bla, 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 bla Que de tanto no se han olvidado de escuchar